¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos. Bueno, cuando yo venía caminando, yo pasé al Darién. ¿Tú pasaste por el Darién? ¡Qué duro! ¡Toma aplausos! ¡Qué duro pelado! ¡Eso es duro! ¡Es muy duro! Yo también quedo por el Nero, porque la verdad es que te cuento al final, finalmente terminamos el siguiente, porque entramos por el avión, porque me llegaba a la cima. ¿O sea, tú cruzaste el Darién para cruzar el avión en avión? Ah, no, entonces te quitamos el aplauso que te acabamos de dar. Para la gente que no tiene ni puta idea, sí sabemos qué es el Darién, ¿no? Estamos clarísimos. Hay alguien que no sepa. ¿No? Ok, ok. El Darién es un... ¿Le quieres explicar? Es cruzar básicamente la frontera a través de una selva súper complicada. Es como American Ninja Warrior. ¿Ubicas ese show de televisión? Bueno, pero con selva, muerte y un montón de cosas más. Digamos un punto, después de toda la caminata, ya estábamos dentro de la selva de Panamá. Como algo que estaba pasando, literalmente era como que dos montañas aquí, una para aquí, otra para aquí, cada uno había un agua, que estaba como un río hondo y todo el mundo estaba pasando literalmente... Me parece que había un agua. No, 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 es perfecto. Solamente que me imaginé un agua. O sea, entiendes que es una medición extraña, ¿no? Pero me parece muchísimo. Una forma brutal de... No, era literalmente un agua. ¿Agua, un agua? No, 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 no. Ajá. Toda la persona como en un... en un pezito así de la izquierda, en la parte de arriba, y como aquí se ve que todo el mundo estaba pensando que se ha pegado la techa como la pared, caminando como cangrejo, y yo dije, no, tú eres maripel, me voy a pasar por ahí. Agarré mis cosas, la guardé toda en un bolso, la agarré en una bolsa y empecé a nadar. Mi alor fue no quitar por los aguas. Y tú te pusiste a nadar en un agua, en un agua, o sea, relativamente corto, porque es uno. Ajá, y entonces tú dijiste, no, pero ¿por alguna razón nadie estaba haciendo eso? Nadie estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque era peligroso, ¿no? Porque era un niño. Pero tú sabes nadar. Sí, yo podía nadar, pero este es mi problema, que yo me había tomado una bota porque sabía que eso iba a ser montaña y no me la quité. Pero quítame la bota y me voy a enseñar a dar un de agua y toda la bota que estaba hundiendo. Claro, es que tú no jugaste Zelda, ¿verdad, caradito? Yo sé, esto es un chiste tan estúpido y solo para mí. Mira esto que estúpido. En el templo del agua, en Selva, si tú te pones unas botas, te vas para abajo, así. Y yo nunca había hecho eso solo porque jugué a Selva. Ajá, perdón, perdón. Gracias, eso es un aplauso súper mero. Ajá, perdón. ¿En verdad que estabas robando el set? Sí, yo estaba pegando agua. Vale, te roba, ¿no? Yo, obviamente, yo... O sea, mi experiencia, lo que yo tengo trabajando, yo he trabajado mucho en mi mente. O sea, tras él lleva control en momentos de situación... Pero el equipo que sabe reaccionar en momentos de crisis. Sí, por tanto, soy el que más piensa más tranquilamente y soy el que agarra la opción más viable y que no sé por qué me voy a hacer. Me parece ruchísimo. Ajá, entonces... Yo llegué y dije, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Fácil. Me agarré de la bolsa, la usé como se lo abría, la tenía en un brazo y con el otro le iba a nadar. Cuando logré llegar a la orilla, me dijo, mamado, porque el esfuerzo que hice fue la rechicción. Claro. Me tiré al agua, me tiré la mano a la orilla. A un agua. Al lado del agua. Ajá. A la orilla y me tiró cansado, mamado, reventado. Y es un loco por allá. ¡Mano, quítate de ahí! ¿Pero qué es lo que es? ¡Mano, quítate de ahí! ¿Pero qué es lo que es? ¡Mira lo que es el auturio! No, no, un tipo que estaba como 15 días en cuarto. Lo que pasa, ella la vio mierda. Un cabrón inflado así. Marico, horrible. Verde, ese tampoco jugó Zelda. Fíjate. Verde, que historia tan impresionante. ¡Qué duro lo es! Familiar. Cuando tenía como 12 años, decido, clásico muchacho adolescente, hacerme un piercing. Cuando tenías 12 años decidiste ir a ponerte un piercing. No, bueno, me lo pongo en el liceo con... Ah, te lo hiciste claro, porque eso es muy típico, además de cuando uno es adolescente que, tipo, estás en el colegio ahí fastidiado en el recreo y de repente una persona parece que tengo una pistola de hacer piercing. Es como que, marico, ¿quién coño eres tú? ¿Y por qué traes eso al colegio? ¿Y cómo tienes acceso a estas herramientas? Te pasó tal cual, ¿verdad? Marico, hay niños que son raros en los colegios. Que traen vainas como esas. Segundo adulto, yo sé cómo esas vainas pasan, pero pasó. Pero pasó. Ok, entonces tú en el colegio, frácata. Que estaba de moda. ¿Qué edad tienes tú? ¿Te puedo preguntar? Yo, tengo 35 años. Tienes 35, son más o menos contemporáneos. Que en ese momento, cuando tú estabas adolescente, era el peito. De lado izquierdo, porque... De lado izquierdo, porque... O sea, que si es el derecho, hubo un cuidado de... ¿Sabes? El tema era que yo soy hijo de un hombre macho, patinoamericano. Eres hijo de un clásico tipo, macho así, de casa, del papá pro B, generación. Un poco machista, seguro, pero no, de repente, porque sea mala persona, bastante. Que no quiere decir que sea mala persona, quiere decir que su generación está criada de esa manera. Y, bueno, ahí lamentablemente hay que reeducar a esos viejos malditos. Ajá, entonces... Ajá, y entonces, llegaste pa' tu casa. Llegó a la casa y se me olvida que lo que hago fue... ¿Cómo se te olvidó? ¿Y entonces? Sí, bueno, ¿sabes cómo es esa gente, el boomer, que si te perfora una oreja, te perforan? Te perforan el culo. Si te perforan una oreja es porque te están perforando por el culo, pino. ¿Qué hay? ¿Qué importa si es tu culo? Pero entonces tu papá, obviamente, en esta vieja escuela, homofóbico, machista, tal. Me dio una golpiza. Te dio una coñaza. Literal, en la, o sea, acoñazo en la casa. Ah, pum, puño. Oye, que cae eso, que violencia tan innecesaria. Y, o sea, ¿cómo fue? Tipo, hola, papá, ¿cómo estás? Y tu papá te dio así. ¿Qué fue la frase que utilizó? Dice, ¿qué tienes tú ahí? O que en ese momento... Claro, ¿qué tienes tú ahí? Tú casi te lo arrancas así como que, ¿qué? Y el dicho como Trump, así, o sea. Que nada, vení para hacer algún meeting ahí. No es marido. O sea, hoy en día, ¿cómo te llevas con tu papá? No, ya lo llamo bien y él ha mejorado bastante, ya. Incluso ahora me gusta provocarlo y... O sea, hoy en día te gusta provocar a tu papá para que se arreche. Para que se moleste. Y dice, papá, ¿qué pasó? Incluso, ¿qué hiciste ayer? Y te dije, nada, vení a un partido de YouTube. Creo que mame por la mañana. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. ¿Qué vas a hacer? Está todo viejo ahí, todo Biden. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes espiritismo ahí? No lo puedo ver. Y que no, 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 no. Todo es de... Tú puedes decir un nombre inventado. Te voy a llamar Pluto, si quieres. Me voy a decir Pluto y quítale la L. ¿Cómo es tu nombre? Yosafat Murreta Romero, de México. Mucha info. Agarra el Yosafat, ¿qué parece? La belleza, la belleza. ¿Qué sentiste de tus traumas? ¿Tú tienes traumas familiares ahorita que estés pasando? No, somos alcohólicos nada más. ¿Y tu familia es de alcohólicos? Sí. Sí. ¿Tú también? También. ¿Por qué tú crees que una persona desarrolla alcoholismo? Porque nos gusta. ¿Les gusta qué? ¿Quieres que te comente por qué la gente se hunde en el alcohol? Porque es una manera de evadir las cosas que uno siente. Que son desagradables de sentir. Ah, caray. O sea, papá llega con su casa a ver así. ¿Nunca lo habías pensado? No, así yo me sé la recuta. Creo que está borracho. ¿Cómo es tu nombre, mi bro? Ángel. Ángel. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo fue tu crianza? Me crió solo mi mamá. ¿Te crió solo tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Cuando yo tenía como 12 años, mi papá murió. ¿Cuándo tenías 12 años? ¿Te puedo contar qué le pasó? Le dio un infarto. Ah. ¿Y qué? Cualquier vaina. O sea, no creas que lo hiciera así todo. No, fue... Estaba muy pequeño, lo asimilé muy tarde. Muy pequeño y lo asimilaste de... Ya por 15, 16 años fue casi la cuestión y fue como que no hubo mi papá sin tío. ¿Por qué no te dolió tanto cuando tenías 12? ¿12? ¿12 es grande? Viví toda la vida con mi mamá y era como... ¿Ella la escondió? ¿No? ¿Sabes que hay mucha gente que no... Por ejemplo, se muere... Eso le pasó a mi mamá con su mamá, con su abuelo. Mi abuelo fallece. Mi mamá tenía como eso, como 15 años o algo por el estilo. Y mi abuela, en el instante que mi abuelo se murió, desapareció todas las fotos y como si el carajo no hubiera existido. O sea, rastros de la existencia de este señor no hay. Al día siguiente, mi papá se murió. Aquí no se ha muerto nadie, muchacho. Mi abuela era esa persona. ¿Te hicieron una cosa similar? No, no, fue tipo... La vi, ella estaba una noche llorando así, el drama, el drama. ¿El drama? Y yo pregunté, ¿qué pasa, qué pasa? Y no me dieron nada. Luego, pasaron como dos días y fue como que... Tu papá se murió. Y yo... Mi papá se murió. Mamá, mamá, si no te estás como en un capítulo de Dragon Ball. O sea... Tu papá se murió. ¿Dónde se murió? ¿Y por qué dices que te pregó cuando tenías 16? ¿Qué pasó? Creo que estaba llegando un drama más adulta, todos mis amigos tenían sus papás. Y... Sí que creo que vio a mis amigos un tío como como... Como papá, ¿no? Y yo dije, ¿no es el pino? Y hace un plazac así y es la mamá. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío!